Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva, que viva Cristo, que viva Él Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder La gloria a Dios, la gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, como ríos de agua viva Pero como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Dale a las palmas y alaba a tu Señor Dale a las palmas y alaba a tu Señor La gloria a Dios, la gloria a Él Dale a las palmas y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Dale a las palmas y alaba a tu Señor Dale a las palmas y alaba a tu Señor Dale a las palmas y alaba a tu Señor Dale a las palmas y alaba a tu Señor Dale a las palmas y alaba a tu Señor Amos dos alabar al Señor con pan de escenarra. Cristo me dio que luchara otra vez, luchara otra vez, luchara otra vez. Cristo me dio que luchara otra vez, luchara otra vez, luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que el diérame. Que no me desesperara, sino que el diérame. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando. Yo, yo, yo le estoy a la paz, nosotros no señor, a mí es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, nosotros no señor, a mí es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca, lo que pongas, lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. En mi alma un afirmamiento, un afirmamiento del poder de Dios, el poder del Padre, del poder del Hijo, poder del Santo y Espíritu de Dios. El poder del Padre, del poder del Hijo, el poder del Santo y Espíritu de Dios. Que se alabe, 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 que se al ¡Suscríbete al canal!